Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy lanzan el segundo equipo de Future Stars, en lo personal creo que son jugadores más utilizables o más interesantes para la comunidad que el equipo 1, sin decir que el equipo 1 fuera malo. Y el primer jugador que vamos a analizar es este Pervis Stupiñan, que es un lateral izquierdo que ya se necesitaba en la Liga Santander con stats muy, muy buenos defensivamente hablando y también en el apartado de regates pinta bastante, bastante bien este Stupiñan. ¿Qué nos ofrece el jugador? 1.75 de estatura, una estatura decente para un lateral, work rates elevado o medio, lo normal en un lateral. Doble 3 estrellas que, a ver, si hubiera agradecido un 4 estrellas en movimientos hábiles o pierna débil, sí, pero un doble 3 estrellas tampoco está tan mal en esa posición. Y los stats de este Stupiñan son muy, muy interesantes, con 92 de ritmo, 91 de aceleración, 93 de velocidad de sprint. Una de las cosas que más vamos a analizar con este Stupiñan es esa visión de 70, que es muy baja, pero afortunadamente tenemos un 89 de pase corto y un doble 80 en pase largo y en visión. Los stats de distribución de, perdón, de regate del jugador son muy buenos, por eso 89 de agilidad puede que se sienta muy bien este Stupiñan en el balón, es algo que vamos a probar. 84 de balance, 84 de reacciones que no está tan mal siendo lateral, un 85 de control de balón con 84 de regates, que se puede decir lo mismo, no está nada mal, y un 83 bastante decente de compostura. Los stats defensivos del jugador, 77 de intercepciones y 80 de percepción defensiva. Sin ser los mejores, son decentes y lo que sí es muy destacado es ese doble 90 en entradas y en barridas. En cuanto a los stats físicos para este Stupiñan tenemos 88 de energía, que es más que suficiente para un lateral sin ser perfecto, con 84 de fuerza y 83 de agresividad. Por último, en cuanto a los rasgos de este jugador, solamente contamos con regateador veloz. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Stupiñan Future Stars de 86 puede llegar a ser un lateral izquierdo a considerar en la Liga Santander gracias a sus atributos tan interesantes y completos. Y bueno gente, ¿qué opino de este Stupiñan Future Stars de 86? Yo creo que el jugador rinde tal cual como uno espera del jugador viendo la carta. ¿Qué ve uno cuando ve la carta? Ve un jugador que es muy físico, muy muy rápido, que tiene muy buena fuerza y tiene buenos atributos de drible y de distribución. Básicamente, eso es Stupiñan reducido. Es un muy buen lateral, muy muy bueno de verdad. ¿Qué me gusta de Stupiñan? La llegada que tiene es muy buena si tú lo proyectas al ataque de manera manual, ya sea con alguna triangulación o en caso de que lo utilices en una alienación con tres defensas o cinco defensas como un carrilero, el jugador tiene una muy buena profundidad. Eso les va a gustar mucho de este Stupiñan. Ataca muy bien los espacios, especialmente si tú lo mandas a correr con el L1, lo va a hacer muy muy bien. Físicamente también es muy bueno, sin ser el mejor, pero es muy muy bueno físicamente porque es un jugador muy potente. Defiende muy bien, tiene muy buenas animaciones, especialmente como un lateral. También lo utilicé como MCD y tiene muy buenas animaciones. Algo que sí me gustó de él, me preocupaban las estadísticas de visión de este Stupiñan. Honestamente, no fueron tanto problema los stats de visión de este Stupiñan, incluso como MCD, que ahí fue donde realmente pensé que se iba a notar mucho la corta visión del jugador. Muy buena distribución. Por ahí van a ver un clip de un pase que hacemos como de 30 a 40 metros con R1X, de una banda a otra prácticamente, y lo hace muy muy bien el jugador. Es un jugador que, como dije anteriormente, sin ser el más fuerte de todos, tiene una muy buena agresividad. Y si le sumas a esa agresividad, el ritmo que tiene este Stupiñan, quita mucha bola. Quita muchísima bola, sin importar quién sea el extremo. En alguna ocasión, creo que fue un Salah por ahí, que creo que era el Sif, por la banda. Stupiñan lo alcanzaba sin ningún tipo de problema. Quitaba bola, como en este clip que van a ver aquí. Quitamos bola sin ningún problema, aunque el rival haya hecho una skill que involucraba cierto speed boost. En el mediocampo, como dije anteriormente, intercepta muy bien. El posicionamiento del jugador sin ser el mejor, perdón, el posicionamiento sin ser el mejor es muy bueno. Es decente, especialmente si tú le pones instrucciones defensivas y no lo mandas a correr. Como yo lo estuve haciendo constantemente, explotando la banda, el jugador casi siempre va a estar posicionado de una muy buena manera. Ahora, ¿cuál es la contra de este Stupiñan? Y realmente no necesito profundizar mucho. No es un jugador que sea caro realmente. Si en mil monedas por un lateral izquierdo, que no hay muchos en la Santander, no está mal. No es un precio descabellado. No es una contra al precio de Stupiñan. Realmente la contra principal, por segunda ocasión, igual que con Kursawa, es Fernand Mendy. Es un lateral que tiene mucho mejores links y que en el rendimiento sí me parece claramente superior a Stupiñan, sin decir que sea malo el jugador. Ya van a ver el rango al final del video, se me hace muy muy buen rango, pero es que Fernand Mendy es top. No hay otra manera de escribirlo y es mucho más barato, tiene mejores links. Esa realmente es la única contra notable que tiene Stupiñan como un lateral. Podemos agregarle las doble tres estrellas como un MC que puede llegar a representar algún problema como lateral. No, realmente junto a los links ese es el único problema de este Stupiñan. Porque en la cancha ofrece un muy buen rendimiento. Es un lateral izquierdo muy explosivo, muy rápido, ataca bien, defiende bien. Y si estás cansado de Mendy o Lozos por la banda derecha, es una muy buena opción de la Liga Santander. Y bueno gente, ya para terminar con el video. ¿Qué opino de este Stupiñan Future Stars de 86? Como dije anteriormente, es un jugador muy bueno. Es un muy buen lateral. Tú cuando ves los stats, te imaginas cierto perfil de jugador. Y tal cual es así en la cancha. Son ese tipo de laterales que son muy efectivos. O ese tipo de jugadores en general, porque también lo puedo usar de mediocampista. Que son muy efectivos en Ultimate Team. Son jugadores físicos. Así tal cual es este Stupiñan y no es nada malo. Por eso es que le pongo ese rendimiento de 90 en la categoría de Elite 3. ¿Cuál es el único problema con este Stupiñan aparte de los links? Es que está Mendy. Mendy no sé cuánto cueste, pero estoy seguro que no rebasa las 30 mil monedas. Cuesta una tercera parte de lo que cuesta Stupiñan. Es mejor en cuanto al rendimiento. En lo personal considero que sí es mejor Mendy. 4 estrellas, 5 estrellas. Las taminas mejor. Es un jugador más completo que se puede llegar a equivocar menos que Stupiñan. Y que ya lo he probado por cientos y cientos y cientos de partidos. Y yo con toda certeza les puedo decir que Mendy es superior o al menos es top. Stupiñan es muy 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 bueno. Pero realmente es lo que tú esperas de la carta. No es algo top. No se me hace mejor que Ferland Mendy. Por eso es que la contra principal de este jugador es Ferland Mendy. Ahora, ¿es caro el jugador? No, como dije anteriormente. No es caro. Pero si en mil monedas por un lateral izquierdo con estos stats y con este rendimiento en la cancha no es descabellado. Solamente que está Mendy. ¿En qué escenarios utilizarías Stupiñan? Si ya estás harto de Mendy y dices, ya quiero usar algo diferente. Ya me harté de siempre usar a Varane y a Mendy. Bueno, Stupiñan es una muy buena opción. El otro caso puede llegar a ser que tú utilices a un Ferland Mendy por la banda derecha. Aprovechando esas cinco estrellas de pierna débil. En ese caso Stupiñan es una muy buena compra. Porque el rendimiento no es nada malo. Jugadores con los cuales lo puedes poner. Rafa Varane. Lainez. Future Stars. Que chicos, va a hacer la próxima review para que estén muy pendientes. 4-5-1. Ya va a ser muy fácil ponerle ese 10 de química a Lainez. A pesar de esa nacionalidad mexicana que no es tan fácil de linkear. Y en cuanto a los apartados individuales de este Stupiñan. El ritmo es un 10. En cuanto al ritmo, el jugador es muy, muy explosivo. Y se nota todavía más cuando tú atacas los espacios a la hora de atacar. Se nota muchísimo el ritmo de este jugador. El pase como lateral es un 9. Tal vez como mediocampista sea un 8 muy sólido. Pero como lateral no tuve ningún problema con la distribución de este Stupiñan. La visión les puedo decir con certeza que no es problema con este jugador. El drible es un 8 muy sólido sin llegar a ese 9. De repente por el tipo de cuerpo regular el jugador se puede llegar a sentir un poco tosco. Si la conexión no va bien o ese tipo de escenarios. Pero no es nada malo el drible de este jugador. Defensivamente es muy, muy sólido. ¿Por qué lo puedo decir con tanta certeza? Porque como MC lo hizo también muy, muy bien. Defendiendo como lateral. Yo creo que es más importante que un lateral sea rápido, sea físico. A que sepa defender como tal. Porque se trata más de cubrir espacios con los laterales. En cuanto a lo físico, es un 8 también muy, muy sólido. No llega a ese 9. Ferland Mendicero es un poco más físico que este Stupiñan. Pero sigue siendo un apartado físico muy, muy bueno. Especialmente cuando tú sumas ese factor de ritmo drible. El apartado físico de este Stupiñan es bastante decente. ¿Cuál es la mejor manera de describir a este jugador? Es un jugador muy bueno. Realmente cuando tú ves la carta es tal cual así el rendimiento en la cancha. Es un rendimiento muy destacado. Desgraciadamente no es superior a Ferland Mendicero. Ni tiene un precio más atractivo que Ferland Mendicero. Pero en caso de que tú ya estés cansado de utilizar a este tipo de jugadores muy meta. O utilices a Mendicero por la banda derecha. Y necesites un lateral izquierdo de la Liga Santander. Este Stupiñan Future Stars 86 puede llegar a ser una excelente alternativa. Gracias también a su precio tan atractivo. Si les gustó este video no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita. Para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Chicos, no salió ahí con Swaps 2. Probablemente salga la próxima semana. El día lunes tal vez. Así que esténse muy, muy pendientes. Voy a tratar de analizar todo el equipo de Future Stars. Como dije anteriormente. La review de Lines se viene hoy mismo. Para que estén muy pendientes con esa campanita. Se suscriban. Y también les recuerdo que hay directos todos los días. A través de Twitch. A las 6 o 7 de la tarde. Hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales. Twitter, Instagram y Discord. Al igual que las redes sociales de Essentials Gaming. En la descripción del video. Por el video hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!